¿Quién le llamará? Pues esto, que tenemos mucho contacto con las personas. ¿Usted ha acogido inmigrantes en su casa? Sí. Encerrado en su propia frontera. Que es un leopardo. ¿Te sabes la canción de la abeja maya? ¿Quiere usted ser alcaldesa de Madrid? Vale. ¿Y qué? ¿Sabe usted cuál es el plazo? ¿Por qué existe el aforamiento? ¿Por qué tenemos esos parados? La mayoría de españoles. Alemania está de moda. ¿Cómo se hace eso? ¿Por qué? Y porque sí. ¿Por qué lo hace? Porque es malvado. ¿Qué quieres? Contratos indefinidos. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Es el fin del bipartidismo? ¿A qué no parece? Estoy aquí en el programa de este que no quiere venir nadie. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Lo hago muy gratamente. Gracias por haber venido. Gracias. A usted. Yo estoy aquí. Estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias. Yo dispuesto a volver siempre. Encantado, disponible. Un placer estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.